El centrista Emmanuel Macron salió en la noche del miércoles consolidado como favorito para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del próximo domingo frente a Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional. En un intenso debate cara a cara, bronco y hasta violento, Macron, candidato de la nueva formación en marcha y favorito en las encuestas, logró imponerse con destreza técnica y una resistencia de hierro. Le Pen, que nunca ha estado tan cerca del poder, buscó el cuerpo a cuerpo desde el primer minuto y acabó la defensiva interrumpiendo al rival y repitiendo que Macron era el candidato del impopular presidente François Hollande, de quien fue asesor en el Elisio y luego ministro de Economía, del gran capital de la Comisión Europea y de la Alemania de Angela Merkel, por su indiscutible europeismo. Macron, por su parte, intentó retratar a Le Pen como la candidata del discurso apocalíptico, de la Francia miedosa y, sobre todo, de la extrema derecha más arcaica, racista y xenófoba. El debate fue, en cualquier caso, un acontecimiento televisivo y político excepcional. Por primera vez, desde que Gilles Cardestein y François Mitterrand debatieron ante las cámaras en 1974, los dos candidatos no pertenecían a ninguno de los dos grandes partidos, eliminados en la primera vuelta el pasado 23 de abril, cuando en 2002 Jean-Marie Le Pen llegó a la segunda vuelta, su rival de entonces, Jacques Chiga, se negó a debatir con él. 15 años después, la unidad de entonces contra Le Pen no está tan clara y Macron no podía permitirse el lujo de no debatir con su rival del Frente Nacional.